Hola amigos mochileros, les habla Gabriel Medina Les contaré un poco de mis inicios como mochilero Y las cosas que he aprendido Que para algunos podría ser de ayuda Se preguntarán, en realidad se puede viajar sin dinero Es peligroso viajar de esta forma ¿Qué tipos de personas podría encontrarme en el viaje? ¿Se puede viajar en cola? Bueno, nosotros llegamos ayer A eso del mediodía Y nos quedamos en el campamento queño Y no podemos venir a la cueva Hoy es ya primero de abril Y nos ponemos muy temprano, desayunamos Y bueno, llegamos listos para la cueva Mi viaje comenzó en Caripo Una ciudad ubicada en Monagas Mi presupuesto inicial para el viaje Fueron 300 bolívares Alrededor de unos 2 dólares El pasaje en bus desde Madrid De un 150 bolívares y el hospeda de 50 bolívares en Carpo La cueva del guachero es un monumento natural Que tiene una longitud de 10 kilómetros Y consta con una gran diversidad de ecosistemas En el cual tiene como principal El guachero como el escalón más alto de la cadena alimenticia El cual se alimenta de semillas que encuentra a los alrededores de la cueva Recomendaciones Adquiera su boleto en taquilla Acate las indicaciones del guía El consumo de bebidas alcohólicas no están permitidas No fumar ni llevar alimentos No extraer muestras de interior de la cueva No matar a la gente Hoy es nuestro tercer día En Caripe Y hoy vamos a ir a... ¿Dónde? Chorrerón Vamos a Chorrerón Chorrerón Estamos agarrando cola Para eso nos vamos Son las 9 de la mañana Vamos tarde Se supone que vamos a salir a las 7 Pero... Cosas que pasan La flojera mata Vamos a ver si agarramos cola o lo que salga y... y bueno Nos estábamos a dar la cola desde un pueblo desde acá y nos mudaron aquí porque resulta que el viento está muy fuerte y ha tomado todo Y nos toca de ir a la cola y nos toca de ir a la cola para llegar a su Y nos toca de ir a la cola y nos toca de ir a la cola para llegar a su Y sí Sí se puede viajar en contra Es una buena manera de ahorrar dinero y además una linda manera de conocer más el sitio donde quieres viajar Hacer dedo muchas veces es difícil Puedes estar desde 5 minutos hasta 4 horas esperando a que te levante Por eso tienes que buscar sitios donde los autos puedan detenerse más fácilmente Vestirte adecuadamente porque... La apariencia es muy importante Ya que cualquiera no va a meter al primero que se le cruce en su carro Tienes que estar bien vestido para dar buena impresión Bueno y estamos ya entrando en la entrada Estamos entrando a Chorrerón y posiblemente se nos haga muy tarde porque son casi la una Y tenemos que estar aquí a las 8 de la mañana Así que bueno vamos a ver como nos va y más tarde le avisamos que tal En la ruta siempre te encontrarás con personas que te dirán que no podrás hacer algo Y que estás loco Pero también te encontrarás muchas personas super geniales Que te harán saber que si vale la pena ser más sociable y compartir con los desconocidos Quítate esa etiqueta mental que te metieron desde chiquito Desde que todos los desconocidos son malas personas En la caminata a Chorrerón conocí a este hombre Líder de Campamento Guayán Hola que tal, bueno primero que nada gracias a la oportunidad que nos dan ahí para promocionar Nuestro espacio, nuestro campamento queda en Caribe, estaba en Monaga Entrando en el sector La Placeta si bien es de Maturín Después del nuevo monumento de entrada que se está haciendo Como menos de un kilómetro más adelante está la entrada del campamento a mano derecha Es una casa que se ve desde la calle, no hay mucha promoción y está muy señalizado Pero ahí siempre se llega y ofrecemos campamento, carpas, hamacas y dormida en literas No hay posada ni nada Trabajábamos por nuestra página en Facebook Campamento Guayárez en el Facebook Y la página web campamento guayárez.com Ahí está todo el informe Quería hermano, la vida es peligrosa Estés donde estés, algún día te verás que morir Que sea un accidente de auto Un infarto, un ladrón mal de vida Un meteorito que te ayuda a imputar esas mentas de vida Si nunca te aventuras, nunca podrás disfrutar De las experiencias inolvidables que pueden sucederte Si te arriesgas Si te arriesgas a hacer lo que te guste, lo que te apasiona Ahí está la clave de la vida El vivir La gente no sabe que tengo un cementerio Si simplemente te escribí ya A medida que voy, todos me critican El hecho de que haga algo Que tal vez ellos no se atreven Quizás por miedo O quizás porque no están lo suficientemente locos como yo Aquí estoy relajada en un cementerio Aquí sentad el lápido Estoy con burda de gente que está demasiado frita en la vida Y me trajeron un cementerio a esta hora ¿Qué quieres que me diga? Bueno, no sé si esto fue chistoso o no Pero los choferes se fueron así locos Sin avisarle a nadie A buscar unas maletas que supuestamente se habían caído en el camino Lo peor es que son como las 12 de la noche Y bueno amigos, estamos en Venezuela ¿Qué más? Bueno, llegamos a Caracas esta mañana Hace un momento estamos en la central Que es mi última parada Desde aquí me despido Hola amigos, ya este es mi día 25 Y ya voy de regreso hacia Manturín Espero llegar de sábado o el lunes Porque volteé la cédula en un supermercado Y me voy a sacar un papel y me duele hasta el lunes Así que dentro de un rato me deberé con Bárbara Vamos a ayudar a una mochilera argentina Y espero acampar en Aguaira O quedarme en su casa No sé qué hacer pero Te doy agradecer a todas estas personas Que me ayudaron durante el viaje Cuando más me necesité Beto en Los Teques Milagros mi mamá en San Félix Paola en San Diego Elizabeth en Comanao Emily en Puerto de la Cruz Esteban en Comanao Marifra en Caritito Jackson en Valencia Benito en Valencia Y los viejitos que venden acetato Y camisas en Lollas Artes Caracas Y mi compañero de viaje Barbara En Carrizal También debo dar un gran saludo especial A Carlitos En el Corpo de Deportación Seguro en Comanao En Pestelando a su apoyo Y a Florencio Bueno denle me gusta Suscríbanse Y compartan el video Con sus amigos mochileros Muchas gracias por ver mi video Y nos vemos en la ruta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!